Hola amigos del periódico La Nación, Huila es pasión, sigue recorriendo todos los rincones del departamento y hoy nuestra hoja de ruta nos trajo a San Agustín, estamos en Sumac Parque Temático, donde podemos disfrutar de atracciones extremas, recorridos ecológicos y conectar con la naturaleza, lo mejor del Huila podemos encontrarlo aquí en Parque Sumac, donde podemos vivir la experiencia única, acompáñenme a sentir lo mágico de este lugar. Al centro de San Agustín, digámoslo así, buscamos la galería o buscamos la parroquia de Lourdes, y si viene derecho acá, que es a un kilómetro y medio máximo, y a mano derecha encuentra el letreo de Sumac, es muy fácil, digamos en tres minutos del casco de un vano, este encuentra ya en Sumac. Sumac viene en la palabra quechua, Sumac Ausay, que quiere decir el buen vivir, estar acorde con la naturaleza, que es lo que hemos querido transmitir para toda la comunidad en general. Para nadie es un secreto que San Agustín es la capital arqueológica de Colombia, y me atrevo a decir de América, y San Agustín es conocido no en el Huila, no solamente en el Huila, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Nace la idea de que muchos amigos decían, Javier, si hemos ido al Parque Arqueológico, es maravilloso, y yo inclusive sigo insistiendo de que todos los colombianos deben llegar o visitar a San Agustín, porque yo les digo a mucha gente, de estar en Egipto y no ir a las pirámides de Egipto, pues mucha gente pasaría lo mismo, que lleguen a San Agustín y no visiten el Parque Arqueológico. Entonces a mí me parece que sí es obligatorio, digámoslo así, ojalá, digámoslo así, como en forma de expresión, de que visitemos el Parque Arqueológico, pero además visitar a Sumac, porque es un atractivo muy diferente, porque mucha gente dice, quiero estarme tres, cuatro días o el fin de semana en San Agustín. Entonces vamos al Parque Arqueológico y a otros atractivos que tiene San Agustín, pero faltaba el tercer día, entonces ahí nos inventamos Sumac. ¿Por qué? Porque es un pasadía, usted puede entrar tipo nueve de las mañanas, ayer inclusive la gente estaba saliendo seis y medio, siete de la noche, donde van a tener un recorrido muy ameno, como se han dado cuenta, donde van a encontrar o van a interactuar con animales, donde el recorrido vamos a encontrar muchos puntos de venta, por ejemplo de la chira, por ejemplo el tema de los lácteos, el tema de los orgánicos, todo lo que tiene con el plátano, restaurantes, artesanías, bueno, etcétera, muchas cosas que me olviden me disculparán, pero es un recorrido, vuelvo y repito, que es muy ameno, van a conocer mucha fauna, mucha flora, animales por todo lado, y lógicamente uno de los atractivos para los jóvenes, que es las atracciones mecánicas, tenemos más de 11 atracciones mecánicas por el mismo precio, digamos la parte extrema, que es la parte extrema, donde tenemos el gulumpio más grande de Colombia, es un extremo, tenemos el gulumpio 360, muy pronto vamos a tener la tirolesa, tenemos el water ball, los botes, tenemos el toro mecánico, las cuatrimotos, que es muy apetecidas, los niños pueden estar en el jumper, los niños pueden estar en el giroscopio, en el playground, pueden estar también montándose en un pony, que muchas personas no han tenido la experiencia. Uno de los atractivos importantes del parque Sumac, es su fuente de los deseos, yo quiero pedir un deseo, quiero pedir que toda la gente del Huila, utilice la cuponera Huila Es Pasión, y disfruten de los atractivos maravillosos, que nuestro departamento tiene por ofrecer, esperemos que cumpla, y dicen que toca tirarla hacia atrás. Nos vinculamos para que las personas que tengan la cuponera, que es la promoción que ustedes tienen, recorten el, digamos, donde va la promoción de Sumac, y nosotros le damos el 50% a la segunda persona, un ejemplo, la persona viene con su novia, la novia le cobramos el 50% de la entrada, en eso nos estamos vinculando a este maravilloso proyecto, que sé que la gran mayoría le va a gustar. ¡Suscríbete al canal!